¿Qué onda campeones? Bienvenidos a un nuevo video Amigos, en este video como vieron en el titulo Le compramos una super llanta a mi moto 50Z Así que acompáñenme porque Pues hay que ir a comprarla Miren aquí les muestro como está ya la llanta Májense Está bien nuevecita Ya trae los hilitos de fuera Y nomás porque no he podido O sea no he ido hasta allá Porque tengo que ir lejos a comprarla Ahí está ya El chiste es que marrianta Hasta que truene a ver si se puede Vamos a ver si en este video se logra hacer La neta está bien sucia Que no la he lavado, ya tiene días que no la lavo Pero pues bueno quédense hasta el final en este video Vamos a ver que sucede Comenzamos Comenzamos Aquí estoy en el semáforo mi gente porque La neta no traigo gas Y ahí se baña Y pues ahí está Vamos a echar gas ahí Y luego ya tiramos fuga El detalle es que cierran allá a las 4 Son las 3.21 A ver si la armamos Ustedes que opinan Si llegamos o que Ahorita vemos Ahorita vemos Hemos llegado mi gente Aquí están todas las A ver no Aquí está la moto La llanta Es medida Esta 160, 60, 17 Vamos a ver si tiene Pues ahí está mi gente Ya ha salido Va a ser diferente 150, 60, 17 Bueno Bueno A comparación de esta Que ya está Está feo Pues ya valió A ver Vamos a ver Que pasa Que tienen de todas Aquí Pues ahí me la voy a tener Que llevar Miren Porque no traigo En que llevármela Así que Vamos a ver Que pasa ahorita Y pues hay que ir A cambiarla Más tarde Primero voy a reventar Esa llanta Que mando llanta Bueno campeones Mejor me la puse De salvavidas No se alcanza a ver Porque me está Trenen en la llanta Para que trenes De una vez Esto ya está Por tronarse Y ya no trae aire Tampoco No se alcanza a ver A ver No se alcanza a ver No se alcanza No se alcanza No se alcanza ¡Gracias! ¡Gracias! Ya salió viral Pero es puro sueño carnal Se me fue para un lado A ver, a ver Me han robado De mi primo ¡Vamos! Me gusta como suena Me gusta como suena ¿Vieron como me caí? Estuvo chida la neta La neta puro contenido Tiene que salir así bien Porque así es Y bueno, espero les va a gustar Dejen un like de una vez Porque ahorita ya vamos a Tronar la llanta Ya la vamos a acomodar Para darle fin A esta llantita Hehehe Hehehe ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gira! ¿Cómo le sale el calor? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No quiere! ¡No quiere! ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos o qué? ¿No te la crees o qué? Mira no Es que le falta aire Mira, está toda pegajosa ¡Está bien caliente! Mira, 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 mira Todo el pumil ¿Pues qué hacemos mi gente? No quiero tronar ¡Tócale! ¡Aquí! ¡Ah! Se le... Se le pasó, ¿verdad? ¡Ay Dios! ¡Miren! 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 Como que no sabemos No nos agarraron infragantes ¡Nos agarraron infragantes! ¡Nos agarraron infragantes! ¡Pero no! ¡Pues nosotros ya no estamos haciendo nada! ¡No nos atraparon el intelecto! ¡Pues no quiere mi gente! ¡No quiere mi gente! ¡A ver qué show! ¡Miren cómo sale humito! ¿Pueden ver? ¿O no pueden ver? ¡Miren! Es que se pega Es que se pega Pero miren, es que Todavía le queda un buen ¡Miren! Toma ¡Muy bien campeones! No pudimos tronarla Porque... Está... Demasiado... ¡No sé! Yo pensé que ya se iban a tronar Pero no Le estuvimos dando y dando Y pues no Entonces... Pues eso fue todo por hoy, campeones, muchas gracias por quedarse hasta el final, dejen su like, suscríbanse, y nos vemos en el siguiente video, guay, y les voy a dejar un cortecito para que vean con sus flamitas. Miren nomás, trae mejor zapatos que yo, la mamalona, le acabo de cambiar la llanta mi gente. Miren nomás, trae mejor zapatos que yo, la mamalona, le acabo de cambiar la llanta mi gente. Mi sueño carnal, se me fue pa un lado.